qué pasa chaval aquí el que que 22 comentando battle flip 4 amanecer dominación y nada me voy a poner el franco como dije en el vídeo anterior vale el franco con con una mira de corto alcance a ver si puedo a ver si tengo alguna espero que sí y si no sin mira a ver si puedo ir sin mira mira medio alcance no como como se cambia esto tío vale no tengo ninguna en serio en serio no tengo ninguna y porque no no tengo ninguna hostia estado se desbloquea madre mía me va a pute antes el vídeo alguna tendré de vale está pero claro a gente este franco el problema que tengo es que no tengo el cerro recto pero bueno da igual o bayarri venga vamos a ello que el problema de esto que no tengo el cerro recto claro y así me van a reventar un montón pero bueno sube hijo de puta sube pero dónde puedo subir yo aquí oye dónde puedo subir vale aquí mira si esto es malo que madre mía esto sí que es malo y con razón no me ponía yo este franco tío lo diaba con ocho de salud y le he dado en la cabeza tío a ver había buscado uno a ver había buscado uno que tenga en manos tío el este a ver tampoco tío sin accesorio en serio tío no tengo ninguno pues bueno chavales eh perdonad pero lo voy a tener que hacer con este y con la mira vamos a ver tío con esta mira le voy a quitar su variable y le voy a poner mira laser vale y así ya estamos todos en paz vamos venga aquí hay problema es que esta mira no me mola pero bueno bueno ya la estamos liando con el franco ya la estamos liando con el franco a ti si te he matado no te mene cabrón no te mene madre mía que malo soy con el franco coño últimamente necesito práctico con el franco y si venía venga yo vaya pepinazo a lo guarro es que el problema es que no tengo ninguna mira de corto alcance o si no me iría a por ellos tío pero claro así a ver por aquí he visto yo uno un cabrón eso de aquí mucho disparo por aquí tío vale aquí yo no a un tío ¿no? vale lo guapo es meterse en medio tío con el franco pero claro ostia estamos jugando a dominación la verdad yo no me lo acordaba tío estoy empanado venga ya tío cabrón la verdad no me acordaba yo que estaba jugando a dominación necesito una una mirada esa hasta que no lo tenga hasta que no tengo una mirada de esa no lo voy a poder alzar el vídeo que quiero vale de jugarle yo como y ser vente vente con papi vente 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 con papi venga ya tío en serio ¿lo habéis visto? ¿cuántas veces lo he intentado cuchillar? ¿tras veces? y me ha matado interesante sí, sí, sí el Azteca Show este es el único que me mata vale, vale Azteca Show vale, vale venga Azteca Show vamos a pardar pero bueno me la pela de lo que quiero ir con el Franco aquí hay uno ¿no? venga por si la granada falla por si la granada fallaba mira tío que farso mira me la pela sin cerro recto y sin polla me la pela me voy a poner el Franco que revienta más ¡buah! día 5 tío con el Franco en serio me van a ganar pero me la pela me voy a poner el Franco este que a ver que le gusta a mi colega Bull venga vale vamos a salir vale ya subí aquí y te voy a reventar la cabeza ahí y a ti también y a ti también venga alguno más uy ese me la ha capado eh me han disparado ¿dónde? 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 me han disparado? te veo venga ¿dónde está el cabrón este? que se ha cargado medio equipo mío te estoy viendo te estoy viendo vale te estoy viendo con eso te lo digo todo ¿gitmarcas? venga ya tío en serio te dio con 35 de vida y tú me disparas con una bala y me matas muy farso muy farso muy farso pero bueno vamos vamos a seguir estaba por aquí el Franco si no recuerdo mal vale estaba muerto he visto uno que subía por aquí vale la han matado por ahí no hay nadie por ahí tampoco me fuera gustado tío Tanash eh lo que yo quería tío por aquí he visto yo uno voy a ser cabrón voy a ser muy cabrón lo malo que nos tiró una granada ahora vale voy a ser muy cabrón está arriba está arriba está arriba acabamos de perder el objetivo al par venga vení a plaza vale por aquí no hay nadie franquito a la cabeza a la cabeza vale venga a este lo voy a cuchillar a este lo voy a cuchillar no lo voy a cuchillar porque me van a matar no lo voy a cuchillar porque ¿lo han matado? va va bueno mira con el franco 16 19 6 estoy haciendo más muertes que como si fuera con la con la pistola vamos con la pistola con la con el arma en sí aunque estas partidas duran más ¿vale? he visto he visto uno he visto uno me han pegado un disparazo no 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 tío y saco el cuchillo que gilipollas soy tío y que gilipollas soy no 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 me lo creo tío oh 28 que gilipollas tío en serio soy muy tonto la tontedad se apodera de mí muchas bases las tonterías que hago vale estaban por aquí me están tomando por culo ya aquí yo va toca a mí los guapos venga ya las granadas esas son las polla me han pegado un francazo no sé de dónde pero me la han pegado vamos me ha arrosado los dientes por allí no porque lo tengo cubierto si es que quien dice que no loco por ahí ha sido ¿dónde está? ¿dónde está? ahí estaba míralo y ahí había otro hay más por aquí no 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 si tú agáchate gilipollas agáchate que hasta la llave ha puesto en la frente son tontos nabos vamos a guardar esta bandera tío ha tirado una granada ahí vale venga cubre cubre compañero puta qué susto me han metido cabrón me va a matar claro ay 25 8 espero que os esté gustando estoy callado porque estoy concentrado con el franco tengo que estar concentrado y por qué no salgo yo con los de mi equipo tío que estoy empanado en serio te caes una granada y no mueras madre mía que falso tío ah vale que me ha matado uno de por detrás vale 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 ahora sí así sí así sí tiene su explicación vete sí vete huye como las perras huye como las perras huye como las perras venga venga alguien más quiere probar mis balas vale por aquí no hay nadie que quiera probar mis balas a ver sí que están por aquí bueno pues nada espero que os haya gustado la partida encima me hemos ganado yo no he cogido ni una puta bandera bueno sí he cogido la de B pero bueno yo creo que vaya espero que os haya gustado porque la partida merece la pena pero no es de la manera que yo la quería subir porque yo la quería subir os comento la quería subir como la subió como Jofe subió el último vídeo vale con la mira esa que se lo di yo en un vídeo digo Jofe ponte esta mira que va a ir muy bien por eso la he subido con esta mira porque no tengo otra mira intentaré su vida en Ibar con el Franco nada más que pa la mira vale nada espero que os haya gustado chavales suscribirse comentar y un 28 días con el Franco y cuántos puntos hemos conseguido al final hemos conseguido pues todo eso lo dicho suscribirse comentar y nos vemos en el próximo vídeo chao